La que más se escucha, la que más se conoce en el mundo Es la pollera colorá ¿Se puede? ¿Producción? La ponemos, ¿no? ¿Se puede? Cuando le canto a Soledad Me siento contento de verdad Porque con su movimiento Inspiración ella me da Por eso le digo Negrita linda, ven pa' acá Con su pollera colorá Mi negrita linda Soledad Con su pollera colorá ¡Bravo, Bart! ¡Bravo! ¡Bravo!